¿Qué dice Rodrigo? ¿Te motivas a conducir por ahí? Yo no me monto en el carro. Yo prefiero caminar que andar en carro. ¡Andale! Que te lo crea otro. Bienvenidos al segmento de partido que es presentado por la firma. Dominguez, justo y necesario. Iniciamos con Eden Hazard, que sería el fichaje bomba de Florentino Pérez en el próximo mercado de verano. El belga podría hacer el recambio de Isco, que saldría del equipo, o si James Rodríguez decide cambiar de equipo el próximo torneo. Y hablando de Eden Hazard, sabiendo esto, el Chelsea se enfrentó al West Ham por la Liga Premier de Inglaterra. Al minuto 25, gran pared entre Pedro y Hazard. Y el belga se quita al portero y define de esta manera para el 1 por 0, ganaba el Chelsea. Al minuto 51, tiro de esquina y aparece Diego Costa en el corazón del área para poner el 2 por 0. Pero al minuto 92, Manuel Lanzini que recibe este pase y va a cruzar a Tibet Courtois. A bombazo de derecha, 2 a 1, pero al final ganó el Chelsea, que sigue en la cima de la tabla, con 10 puntos de ventaja del Tottenham. Pasamos con el cierre de la jornada 26 en España. Sevilla contra el Deportivo Alavés. Al minuto 23, Pablo Sarabia para Ben Yedder. El francés anota el 1 por 0 para el equipo andaluz. Pero al 75, se venía este centro por derecha. Ahí se viene el Sergio Alexander Catay para empatar el partido. Al final, ni para ti ni para mí, Sevilla y a la vez se reparten puntos en esta jornada y está en el tercer lugar de la tabla en España. En otros temas, pese a que Paco Gémez solo ha ganado dos de nueve partidos con Cruz Azul y su permanencia como técnico de la máquina sigue siendo cuestionada, medios en España dan por hecho que el Valencia lo va a contratar la próxima temporada. Como dicen, la basura de unos es el tesoro de otros. Y por otra parte, el joven sensación de la América. Diego Lainez está a punto de enfrentar su primera gran decisión. El mediocampista ha sido convocado a la selección mexicana sub-17 que jugará el premundial en Panamá el próximo 21 de abril. El problema es que América pedirá que no sea convocado al tri porque en ese tiempo las aislas podrían estar luchando por meterse a la liguilla y posiblemente jugar la final de la Copa MX. La última palabra la tiene el propio equipo de la América. Así concluimos el segmento deportivo. Más información a las 11 de la noche. Ahora continuamos con más noticias.